Y después volteo, soy yo, profe, para la concha a tu barrio, y entro, entonces entra a marcar, ya, eso no me lo tienen que hacer a mí, ¿no? Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Muerto, y el invitado del día de hoy es ex hombre de la selección, pero ahora sabe lo que es vestir la camiseta de la selección, campeón con el Sporting Cristal, ha jugado en España, ha jugado en Grecia, es una guacha Zidane. Hablamos de Miguel el Conejo Rebocio. Miguel, un placer tenerte, ¿cómo estás? Hola, Daniel Calito, la verdad que gracias por la invitación, ni bien me llamaste, si me dijiste para el tema de la entrevista, no lo dudé, la verdad porque me parece que eres un tipo correcto y divertido, porque en realidad de eso se trata, ¿no? De que uno sea como es en realidad, no aparentar y hacer otras cosas que menos, así que, chévere. No, te agradezco, te agradezco, y sí, es verdad lo que dice, ni bien levantamos el teléfono, me dijo de una, estamos ahí, así que gracias por eso. ¿Qué haces en tus tiempos muertos? Ahora ya alejado del fútbol, conociendo el bajador de la selección, metido en la política, metido ahí... No política en realidad, pero sí trabajando... Trabajando para el gobierno. Para el gobierno regional de Callao, estamos ahí, en realidad esto comenzó hace cuatro años, con gran parte de amigos de futbolistas chalacos, en el caso de Puchungo, Cuto, Mario Gómez, Caramelo Segarra, la gente habla, y bueno, sumándose un poco más también, pero después, bueno, vino el tema de la pandemia, se cortó un poco, pero igual quedamos algunos, sobre todo por los niños, ¿no? Los niños, los colegios en el Callao, porque hay muchos colegios nacionales, y lo que obviamente le incentivan a eso es el deporte, no solamente de fútbol, sino de volei. Y bueno, Callao tuvo la infraestructura esta que se hizo para los Panamericanos, y como te digo, el tema de la pandemia cortó muchas cosas, ¿no? No solamente a nivel deportivo, sino a nivel social también, familiar, qué sé yo, tantas cosas, pero bueno, seguimos ahí... Ahí estamos. Y ahí estamos, ahí estamos. Qué bueno incentivar el deporte, sobre todo porque, me dijiste bien, no solamente el fútbol, que es lo importante, muchas veces se piensa que es solo el fútbol, ¿no? Sí, es que en realidad cuando vinculan el deporte es en fútbol, ¿no? Es lo primero, es la pasión, pero creo que talento hay en todos lados, ¿no? Y el deporte, caramba, yo creo que en realidad el balón es una excusa, es una excusa porque de una u otra manera te hace enseñarte valores. O sea, desde muy pequeño, ya con el buen día, buenas tardes, buenas noches, gracias. O sea, desde ahí hasta que le robas algo, muy aparte de la incidencia del fútbol, ¿no? O del volei o de otro deporte. Vayamos, retrocedamos un poco al tiempo y hablemos de tus inicios. Yo lo tuve acá a Rebagliati, conversamos con Diego, y luego cuando decían, no, sí, yo estuve en Sporting Cristal, venía todo bien, pero pareció uno que era medio malo, que era medio rapidito, que quizás creo que tuvo algún partido en la selección y me cagó, el conejo Rebocio. Bueno, pero tú estuviste antes en Guaral y llegas a Sporting Cristal. Cuéntanos un poquito cómo fue ese arranque. Claro, o sea, a ver, de menores, yo voy a los 10 años a Cantolao y comienzo a viajar, mi primer viaje es a Iquique, me acuerdo, y después fueron dos años consecutivos que me fui a Europa. O sea, yo solamente tomaba mi colectivo para irme a entrenar y después agarró un avión, Jumbo, que le llamamos en ese momento, porque era el más grande que era. Para mí era algo que no podía creer, ¿no? Porque para comenzar, a los 10 años recién para tener mi pasaporte, o sea, era una emoción. O sea, la Gotia Cup. Claro, y ahí fuimos, bueno, cuando fuimos a Europa era en la Gotia, la Danacar, Finlandia, he viajado por Italia, Alemania. O sea, y a una edad, 11, 10, 11 años, que normalmente un niño de esa edad, obviamente ya estaba en el colegio, mis padres pidieron permiso para ir al viaje, en primera instancia me dieron, y en la segunda instancia ya no me dieron, pero igual yo me fui. Igual me fui. ¿Y cómo hiciste con papá? ¿Estoy en Europa? No, no, pues no. ¿Hiciste con una foto? No, me fui con el tema del permiso de mi papá, pero no del colegio. Ah, ok. Y yo estudié en un colegio religioso. Y como que se pusieron un poco reacios para el permiso y mi mamá habló con Kiko, me dice, no, no te preocupes, que viaje, y ya yo hablo después. Efectivamente, me fui de viaje y todo. Cuando regreso no me dejan entrar al colegio, no me dejaron entrar. ¿Estás seguro que era por el viaje? Sí, era por el viaje. No digo, porque son 40. ¿No te alicino en un colegio religioso? No, sí, sí, es aliciano. No, pero tranquilo, tú. Sí, 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 te lo juro. ¿O el alumno? Era regular, regular para arribita. No era tan chancón, ¿no? Pero sí, sí me defendía. Y no me dejaron, y no me dejaron. No me dejaron entrar, regresé a casa, lloré. Y me decían, ¿qué te pasa? Mamá no me dejaron entrar al colegio. Después de 45 días, 40, 45 días, que no te preocupes. Mi mamá agarra el teléfono de casa porque no había celular y lo llama a Kiko. El señor Kiko Mateo, te digo, ¿cómo es posible que a mi hijo no le dejen entrar? Yo creo, creí en su palabra, ¿no? Claro. No se preocupen, hijo. Y en ese tiempo estaba Mercedes Cabanillas, de ministra de Educación. Y Kiko Llamán, ministra. Mira, es un alumno del colegio Don Bosco, el que ha presentado a tanto lado, ganado la Copa Fostia, tal, tal. ¿Cómo es posible? Y me imagino que llamó al padre Pum, me acuerdo. Del colegio, al colegio, claro. Y lo llama al padre Pum, el padre Pum contestó, ¿qué le habrá dicho? Que al rato llamaron a mi casa y le decían, señora, habla al padre Pum. ¿Cómo es posible que no le dejen entrar, hijo? ¿Quién ha sido? Por favor, mañana, por favor, que venga temprano al colegio. Es un orgullo para el colegio. Claro. Un florazo. Claro, claro. Después de la llamada, después de la llamada. Y al día siguiente, efectivamente, voy al colegio. Y siempre, contamos el digno, nacional, formamos fila, ¿no? Y me mandan adelante. Segundaria y primaria. Yo estaba en primaria, estaba en sexto de primaria. Y me invitan adelante la gente. ¡Aplausos! ¡Qué orgullo! Una vez me lo pensaba, me pongo colgado, me pongo colgado. Pero bueno, y así fue la anécdota. De Cantolao. Y bueno, ya no seguí tampoco en Cantolao. En Don Bosco. Ahora, lo que sí, por lo que escucho, mucho apoyo de tus padres para el fútbol. Sí, sí, sí. Eso no suele pasar, la verdad. ¿Tú vienes de una familia constituida, papá, mamá? Sí, 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 claro, claro. Siempre de la mano, te acompañaron, en algún momento te dijeron no. Más mi madre, porque mi papá es el que llevaba los frejoles a la casa. Mi papá se metía a sus amanecillas y cuando pedía vacaciones ahí, me llevaba. Pero mi mamá siempre ha estado ahí, ¿no? Mi mamá, mis tías. Hasta algún momento ya me dio vergüenza. Y yo, no, no quiero que me vean. Y jugamos en el Colegio San Agustín, la Copa de la Amistad. Mi primer campeonato. Ah, ya te vamos a ver, ya te dejamos, te dejamos. Y hacían que se iban. Pero se metían entre los arbustos, porque entre unos trozos, por ahí se escondían y todo. Yo jugaba, y jugaba tranquilo. Y cuando ganábamos, o hacían un gol de tiro libre, porque yo normalmente pataba tiro libre. No sé, en eso que se... Y no sé cómo veo a mi papá que corre y me abraza. No te había sido. ¿Dónde estabas? Ya, entonces... ¿De qué jugabas, chico? ¿Siempre de defensor? Volante. Ah, de volante. Yo era volante. ¿Y quién te retrocede a defensor? ¿Quién me retrocede? La verdad que yo jugué hasta en la Suic 17 jugué de volante. Y en esa Suic 17 estaba Alberto Gallardo, que en paz descanse el profe, y Rafa Castillo, del año 93. Me acuerdo que hasta un gol metí a Ecuador, bueno, no ganamos, pero perdimos un gol y metí un gol ahí. Y yo jugaba de volante. Entonces, de ahí yo paso a Cristal. Y es donde el profe Alberto Gallardo me pone el marcador derecho. Comienzo el marcador derecho. Fuimos un viaje a Colombia, Sporting Cristal, categoría 75, 76. Jugamos un torneo importante. Estaba Giovanni Hernández, que fue figura después... Claro, el príncipe. Claro, y yo jugaba en el Boca Junior de allá de Colombia. Y después de los partidos, el primer partido jugué titular, después el segundo me sentó, el tercero también volví a ser titular, el cuarto me sentó, pero ya había panaderos, había lesionado, Jair Butrón lo habían expulsado, Juan Carlos Nieto también. O sea, en pleno partido, el profe agarra y me dice, entra, juega de libro, de central. Y me dice, ¿central? Juega, juega. Y me puse central, jugué el último partido. Y después ya, cuando vinimos acá a Lima, pasa el tema de Guaral. Que hay la fusión de Sporting Cristal, de esa categoría con Guaral, y el profe me pone central. O sea, el profe... Bueno, porque a ver, uno ve y uno dice, el central, normalmente dice la talla, ¿no? Pero bueno, en tu caso, yo recuerdo que uno, cuando repasaba, tú te caracterizabas por otra cosa, la velocidad. O sea, era la velocidad, era... Por los conocidos, de compañeros, de amigos, ¿no? De fútbol, me decían que ellos... O sea, una cosa es yo disfrutarlo y jugarlo. Pero los que te ven fuera, tienen una mejor visión, una mejor percepción. Y me decían que yo tenía algo que muy poco tenía, que era anticiparme la jugada. Claro. La anticipación... Estar un segundo antes. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué es eso? Y pienso yo, porque yo sigo volante. Yo más o menos sabía cómo iba a pensar. A veces me salía, a veces no, también quedaba en el aire. No, no, claro, pasa. Pero, pero, y eso, entonces, compensaba el tema de mi velocidad en los cruces por el tema del tamaño. Tú lo has dicho, un metro setenta y seis. Para un defensor, no es una estatua, por lo menos para un defensor central. Ahora, estuviste cerca, estuviste en Cristal, y me contabas antes que estuviste cerca de irte de Cristal, y quizás, si te hubiera sido, hubiera cambiado todo, toda tu carrera. Claro, es que eso fue después de los dos años, porque fue guaral y fue republicano. Claro. Y yo me acuerdo... A la guardia republicana. Bueno, yo me acuerdo con una anécdota, porque eso lo hace el profe Gallardo. Hablando, me acuerdo, creo que con Pancho, de decir, esta categoría no se puede ir por otros equipos, tenemos que hacer algo, traten de hablar con alguien. Y hablaron con muchos equipos. El primero fue guaral, se campeonó. Y me acuerdo, y el profe me dijo, tú vas a llegar a primera, me dijo el profe. Yo hablaba con Pancho, y Pancho le dijo, pero mira, todo pelucón, flaquito, no por ti, por mí. Todo flaquito, y es verdad, yo era muy helgado, yo tenía más rodillas que piernas, en realidad. Y no, no, no creo, todavía no, vamos a ver un año más. Y efectivamente, al año siguiente, republicana, se volvió a campeonar, y yo me acuerdo que en los partidos siempre iba Leo Rojas y Pepe Soto. Ellos siempre nos iban, nos apoyaban, nos incentivaban. Pepe, que era lo que era. Claro, y Pepe venía de Alianza y estaba en Cristal. Y era el boom, porque salió de Alianza al Cristal. Y Pepe siempre nos aconsejaba a Cachete Zúñiga, a Quien Te Habla, y a muchos más. A Charapita Torres. Y en una de esas Leo Rojas me dice, tú el otro año vas a estar en la pre-temporada. ¿En serio? De verdad, sí, sí. Y efectivamente, se dio eso, ¿por qué? Porque Juan Carlos se va a la selección, dejó una lista, y en esa lista estaba Mauricio Joya, Quien Te Habla, Leo Butrón, y un par de por ahí. ¿Para qué? Ascender. Para ascender y para hacer la pre-temporada con el primer equipo. Ahora. Y hacer, perdón, y al hacer la pre-temporada con el equipo llega Carbone. Que es el brasileño. Claro, y ahí donde sale el tema de que me querían en Unión Minas. Y tú dijiste, me voy a Minas. Yo quería jugar. Claro. Yo ya estaba enganchado a querer jugar, ¿no? Sí, sabía dónde. Pero, obviamente, están en Cristal, y están en Minas una diferencia abismal. Claro. Pero yo veía que Cristal ya era un equipo bastante hecho. Tenías nombres importantes por delante. Claro. Y estaba el tal Diego. Y estaba Diego, estaba Armando Prado, estaba Machi, un monstruo, estaba Marcelo, estaba Pepe Soto. O sea, imagínate, nunca iba a jugar. Ah, es el último de la fila, ¿no? Claro. Entonces, yo a lo contrario. Yo creo que contigo se peleaban por alguien que ocupaba el lugar en el banco, compadre, no, claro. Mira, contarle salida en lista. Claro. Era importante. Y fue así que le dije al profe Carbone, ¿no? Con todo el debido respeto, porque uno está ahí para ganarse el puesto, pero le dije, había una oportunidad para ir. Y me dijo, no, no, tú te quedas acá. Tú te quedas muy bien, perdón, me decía. Como Yuliño. Igualito, igualito. Ya está afando como Yuliño. Y agarra y ha pedido tranquilidad hasta que llegó el día del debut. Yo me acuerdo que el grupo titular descansaba porque jugaba contra River, creo. Y algunos fuimos a jugar contra el pesquero, o si pesa, no sé quién. ¿95 o sea? ¿96? ¿96? La defensa. Orlando, Pravo, Dior, Revaliati y yo jugaba de último. Tres no metieron. Tres cero. Uy, dije acá no juego nunca más. Bueno, yo, pero ellos no, porque ya tenían un nombre y ya habían jugado. Dije, no, no juego más. No juego más. Pero no, el propio se acercó, me dijo, tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Y me comenzó a meter. A veces me metía por Pedro Garay, entré una vez de seis. Claro. Y así, y me metía, faltando 15, después 20, después 30 minutos, después me metía medio tiempo, hasta que Pepe ya se va a Puebla. Y ahí es donde yo, se va a Carboni y se queda Roberto Mosquera. Y Roberto Mosquera es el que me hace ya debutar. ¿Y con Margaría qué tal? Bien, bien, con el profe bien. Con el profe tuve una anécdota, que justo el profe ya había sido contratado por Cristal, y nosotros jugábamos en Chiclayo, contra el Auris. Pero el profe, obviamente, todo entrenador que va, va a ver el partido, qué tal el equipo, y recién el lunes se pone a disposición de los jugadores. Total, que íbamos perdiendo un a cero, en el entretiempo, baja Margaría, y digo, ya, sácalo, sácalo a él. ¿A ti? Por mí. Me sacó y me decían, ¿por qué? Porque yo supuestamente el lunes tenía, ah, bueno, igual, me sacaron todo, el equipo, igual, no creo que ganamos. Pero el día lunes que llegó el profe Macariá, me dio a un lado y me dijo, papá, quiero verte jugar de esta manera, de esta forma. Espectacular. ¿Y la experiencia del 97? Yo creo que fue una de las más ricas y una de las experiencias que creo que nunca me la voy a olvidar, por muchas cosas, por grupo, por la forma en cómo se jugaba, por la gente que iba. Ahora, yo me decías, el 96, ese cristal del 90 era espectacular. Y el 97 fue como, a ver, no sé, consagró con el campeonato, pero yo siempre lo digo y algunos se me vacilan. Yo crecí viendo fútbol, viendo el cristal del 97. O sea, a ese equipo de la Libertadores que emocionó a todos. Es que, lo que pasa es que sí, vamos, si hablamos del 97, tendríamos que hablar del cristal, que obviamente yo no estaba dentro del grupo, pero hay que hablar del cristal desde que agarró Juan Carlos. Lo que formó Juan Carlos. De lo que se vino formando. 93, 92, por ahí, ¿no? Claro, y que termina, culmina con un subcampeonato de Libertadores espectacular. Y claro, y culmina con ese año espectacular, ¿no? Que si lo ponemos en la balanza, con el equipo, en el papel más débil que hemos jugado es con el Bolívar de La Paz. Y que nos llevó duro. Y nos llevó duro. Claro, para colmo. Sí, porque comenzamos con los brasileros, argentinos, brasileros nuevamente, argentinos con Vélez, con Racing, con Gremio, con Cruzeiro. Como en la fase de grupo están con Gremio, con Cruzeiro y Alianza. Luego avanza en la siguiente etapa y tiene, claro, argentinos, brasileños, argentinos, y lo más fácil era Bolívar. Supuestamente. Supuestamente que además los lleva Oruro, que pierden allá y acá los golean, ¿no? Mirá que no, pero tendríamos que haber jugado en La Paz. Claro, tendrían que haber jugado en La Paz, pero inteligentemente los llevaron a Oruro, como no jugaron en la azul. Gol de Bonet, ¿no? Gol de Bonet. Bonet era una máquina. Bonet era... Tremendo el atero. Entraba y te solucionaba, ¿no? Y lo importante es que, como te decía, no se resentía el grupo. Yo, de toda la Copa Libertadores, no jugué dos partidos. No jugué contra Racing aquí, porque un entrenamiento anterior me lesioné, se me hizo un ejince feísimo del tobillo. Me guardé para lo que seguía, se clasificaba y se clasificó. Jugué infiltrado el partido, la primera final aquí en Cuentacrucero y justo para acabar el primer tiempo, giro y se me atracan los toperoles y nuevamente me recrudece eso y ya no pude llegar a la final, ¿no? Esos son los únicos dos partidos que no jugué en toda la etapa. Tremendo, ¿no? Tremendo, sin duda, lo de Cristal y ojalá que lo seguí vos, pero no ponlo un topo a volver a Cristalán en ese ámbito. Llegaste a la selección. Tuviste la experiencia del 98, que voy a haber sido de las más duras, futbolísticamente. Disfruté, disfruté porque primero Freddy Ternero, que en paz descanse, hace el equipo alterno de la selección para ir a jugar a la Goma América en 97 en Bolivia. El primer equipo, o el equipo titular, estaba jugando a la eliminatoria y creo que se enfrentaba a Brasil, a Argentina, perdón. Entonces nosotros hicimos una mini-petemporada allá en Cusco y los únicos jugadores o futbolistas que nos apoyaron o reforzaron era Miguel Miranda, que en paz descanse, estaba Pocho Bulanto, Pocho Bulanto, estaba Gualdir, El Chorri y Edi Carazas. Esos cinco fueron los que nos... Campeón a Brasil, campeón a Brasil en la Copa América. Sí, claro, campeón a Brasil, campeón a Brasil porque juegan en... Bueno, ellos dijeron que si ganan al final solamente juegan en La Paz, porque el resto lo juegan en Cochabamba o Santa Cruz. No fue nada, 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 tenía cierto peso. Imagínate, claro, imagínate, siguió el partido que iba a quedar siempre marcado en la historia de que nos metieron en 7-0. Claro. Me patea Ronaldo, el gordo, me patea, pum, y sale Miguel Miranda de atrás y le dice al árbitro, le expulsa, lo expulsa. ¿Dónde tengo que expulsar? Si lo expulso, me botan. Eso comaría él. Al gordo no daba para expulsarlo. No, era la figura, la sensación y todo eso, ¿no? Bueno, jugaste en España, tuviste el placer de estar en el extranjero, hablábamos de Grecia también, y yo decía en la presentación, le pediste disculpas, me imagino, luego de la huacha a Zidane. No, 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 no hubo oportunidad y si lo encuentro no creo que se acuerde. Pero cuéntame, a ver, jugaste contra grandes jugadores. Zidane para mí era una... Llegué, llegué en el mejor momento de fútbol español, ¿no? Donde las grandes figuras de cada país estaban ahí, o en el Barcelona, o en el Real Madrid, por ahí Atlético de Madrid, Valencia, ¿no? Pero es un fútbol que lo disfrutas mucho porque juegas y te dejan jugar también. Esa es la diferencia. Se han perdido eso en España, ¿no? Un poco. Sí. Un poco. ¿Cuál es el mejor compañero que tuviste en España? El que le estoy siempre agradecido es con el Toro Acuña. El paraguayo. Acá hay varios fanáticos del Toro. ¿Qué, por los cachos? Sí, sí. No, el Toro Acuña, Roberto, me recibió de una manera espectacular. Hizo que mi estadía ahí fuera mucho más fácil. Y las veces que yo me escribo con él, siempre le agradezco, ¿no? Porque conmigo se portó muy, pero que muy bien. Y llegar a un país donde no conocer a nadie, que te diga, ¿estás con familia? No, estoy solo por el momento ahorita. Viajaste solo. Agarraste tu valeta y te fuiste. Sí, y ella quería regresarme también. Y bien aterrizar, me quise regresar. Mirá el mío que tenía, imagínate, 23 años. 22. Pero ahora, mira, escuchame, muchos, ahora nosotros hablamos de que los futbolistas peruanos les cuesta establecerse en Europa. Eso no fue tu caso, porque no es que tú fuiste al Zaragoza, paseaste y regresaste. Te quedaste cuatro temporadas. Cuatro temporadas. O sea, es bastante. Cuatro temporadas y, bueno, al año siguiente volví, ¿no? Pero a Almería. A Almería. Pero, claro, te estableciste en un equipo como el Zaragoza, que no es un equipo menor, porque si bien ahora no está en Primera División, es un equipo importante de España. Te quedaste cuatro años y jugabas. O sea, no era no era que te acomodabas en el banco. Aunque no creas, creo que eso le puede suceder. Y escuché unas palabras de Claudio y es verdad. O sea, a veces tú puedes llegar con un hombre, pero si te toca a un entrenador... O sea, no le gusta, no te pone. Que no te gusta, no te pone. Ya está. Y tienes que comenzar y remar y remar y esperar, bueno, el cachito que le llaman futbolísticamente y la oportunidad, ¿no? Y es así. Es el olivo de fútbol, ¿no? Tú puedes ser un titular en todos tus equipos, pero llegas a un sitio desconocido, te la tienes que ganar, la tienes que demostrar. Y es verdad. Al peruano, donde vayas siempre se la van a poner muy difícil, ¿no? No al peruano, en realidad al extranjero. Porque ellos buscan lo suyo. Y quieren, quieren... Tienen que marcar la diferencia. La diferencia. Y si no la marcas, está feo. Sí, no, porque también así como te aplauden, también te... Te da compadre. Te pifeas, te pifeas. Por cierto, si aún no tienes una web favorita en la cual puedes revisar los resultados instantáneos de todos los deportes que te apasionan, te invito a que lo hagas en Flash Score, una página en la cual encontrarás deportes por doquier. Más de 35 en los cuales encontrarás todos los resultados en vivo. Además, lo sabes, puedes citarlo en la web o también descargarla. Sí, tenemos que... Pero es lo que pasa acá también. Yo siempre, yo a mí muchas veces se enojan en el canal y me dicen, oye, tú siempre eres muy exigente con los extranjeros. Pues creo que se tiene que ser así. Porque nos pasa, les pasa a ustedes cuando salen y nosotros también. O sea, supuestamente el refuerzo extranjero está para elevar el nivel del equipo. A ver, lo que pasa es que ahí sí coincido contigo y lo he dicho abiertamente. O sea, no es que yo tenga algo en contra de los extranjeros, pero... No, para nada. Yo, ya retirado y cuando comencé al fútbol, le estoy muy agradecido a Marcelo Astellano por lo que me enseñó. Tremendo ese traje. ¿Me entiendes? Obviamente a Pedro Garay no era mi posición, pero le dejó Valerio. ¿Me entiendes? Y así sucesivamente. Perdóname retroceder un segundito. Qué rico vestuario. Era un vestuario con nombres importantes, ¿no? Valerio. Era jodido también el vestuario. ¿Te hacían bullying o no te hacían bullying? A ver, cuando arrancaste así. Mirá, ¿sabes lo que tengo cosas? El viejo Valerio era jodido. Jodido, pero te hacía para que reacciones. Bueno, una vez alquilo lo cuadró. Mirá, si hay un niño, con tanto tiempo, con tantos años, lo comenzaba a molestar, lo comenzaba a picar, ah, pero haz un gol, haz esto. Yulinho salió y metió como dos o tres goles. Y eso es lo que tenía Valerio, por la experiencia. En cambio, en su contrario, Marcelo era un tipo mucho más callado, pero igual se metía a la chacota con nosotros. Muy reservado el tío, muy respetado. Pero nos aconsejaba demasiado, mucho, mucho. Y para bien. Esos líderes positivos es lo que tendrían que tener normalmente o venir a un extranjero. Con ese nivel de liderazgo. Ahora, tú eras jodido también, pero del otro sentido. Tú eras chacotero. Yo era chacotero. ¿Qué le hiciste a Mendaña? Al bueno, al papá. ¿Lo pusiste nervioso? ¿Le hiciste pasar un mal rato? No sé si nervioso, pero lo que pasa... Profe, aquí lo quiero mucho. La vez que le viste me dice, ya no la cuente, porque me están jodiendo. No, pero es algo algo normal. A ver, en el sentido de que nosotros fuimos a hacer, justo para el partido contra el Bolívar, allá en La Paz, que al principio era La Paz, pero después en el Balón Aruro, hicimos como una mini pre-temporada y el otro grupo se quedó para el torneo local y comenzamos a hacer la mini pre-temporada. ¿En dónde? Casi unas... En Cusco. En Cusco. Casi cinco, una semana. Una semana, ojo, una semana ahí en altura para aclimatarnos, qué sé yo. Entonces yo concentraba con Ñol, ¿no? Y todo era entrenamiento, entrenamiento, nos damos una vuelta por la plaza de armas, la típica, ¿no? Entrenamos doble horario. Y ya un poco más, pero Ñol ya lo estaba viendo con otros ojos. Agarrate cariño, agarrate cariño. Claro, ¿entiendes? Y justo salimos por la plaza y habían los hinchas de cristal y todo lo demás. Y no sé cómo se me ocurre. Y le digo, papá, ¿no tienes una peluca o algo? Sí, yo mañana te traigo más. Y efectivamente, al día siguiente me trajo la peluca. Y le digo, Ñol, vamos a hacer algo porque siempre me daña. O sea, cinco minutos, bastó de cinco minutos. Un profesional se preocupaba por el desayuno, por el almuerzo, por la cena. Era el último en sentarse en la mesa y comer. O sea, él quería que todo salga a la perfección, desde el alimento, a sus horas. Era muy preocupado. O sea, no era solamente el típico preparador físico que ya, sáltate caliente y ya está. No, no. Involucrado con su chamba. Sí. Y hasta más. Y hasta más. Y nos cuidaba. Todas las noches nos iba a la habitación. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Mucha sobrecarga. Está bien. Lo han manejado bien. Necesitan algo. Todas las noches. Entonces ya, después de la peluca, ya todo el mundo más o menos sabía. ¿Anda pasando la voz? ¿Anda pasando la voz? Porque siempre hacíamos sobremesa. ¿Y los iba a ver? El profe Marcalian sabía. Sabían todos. Ya. Menos. Todos. Menos él. Entonces ya agarro y ya. Terminamos de cenar. Yo, no, pero me siento mal. No voy al cuarto. A mi habitación. Y ya yo me fui a la habitación. Después se paró unión. Todo se fue en su habitación. Y él comienza a tocar la puerta de toda la habitación. Entraba. Entraba. Y toca la nuestra. Y Norberto agarre y le dice. Sí. ¿Qué? Soy Mario. Abrime la puerta. Profe, estoy durmiendo. Sí, pero abrimos ratito. Y es como que sospechado porque tú sabes el ambiente. No, Lio, este, profe. Y el conejo. Ya está durmiendo ya. Abrime, abrime la puerta. Quiero, quiero verificar. Quiero hablar contigo. Profe. Y se para, ñol. Y yo había puesto las almohadas y había tapado con la colcha. Yo me metí al baño. Cerré la puerta y cerré la cortina de plástico. Y me engaña. Entra, ¿no? Y me engaña, entra, está, bañó. La otra, la otra cámara supuestamente, y estaba yo. Entra el profe. Se sienta. Y dice, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí. Como que sospechaba de ahí que no se movía nada. Pues, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Comenzaba, agarraba así. O sea, pero ahorita el conejo está durmiendo. No era una bulla. Y en eso que yo agarro esos, esos jaboncitos que hay en los hoteles. Claro. Y los tiro dentro. ¿Para que suene? ¿Qué suene? ¿Dónde está el conejo? ¿Qué sonó? No, nada, profe. Tranquilo. No, si ha sonado algo. Yo vuelvo a hacer otro a mí. Y el profe agarra así. Y ve las amuagas. No, la puta madre. ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? El profe no, no hay profecía. El profe agarra. Abre la puerta del baño. Y yo comienzo a hacer así. La cortina de plástico. Y yo estoy adentro así, en una esquina. Y el profe agarra, abre la cortina y yo estoy con la peluca acá y estaba así, sin polvo. Y yo volteo. Soy yo, profe. Y entran todos, entran a marcar ya. Eso no me lo tienen que hacer a mí, boludo. No, estamos metidos en este puro. Profe, tranquilo. Se amargó. Ah, ¿se enojó? Se enojó. Sí, se enojó en el momento. País TDR. ¿Había que distender? Claro, es que ya no se puede hacer nada más. Veíamos televisión, entrenábamos, comíamos, descansábamos, una vueltita. Es la rutina normal. Y eso, bueno, eso es lo que tenía ese grupo, ¿no? El tema de que no nos molestábamos porque llegamos a La Paz también y nos dijeron que teníamos que ir a Oruro. El único que se molestó fue el profe Marc Arián. Porque ahí no había que teléfono celular. Ahí estaba el famoso fax. Lo negaba, lo negaba, Marc Arián. Alquilaron un bus y nos fuimos a Oruro. Nosotros con nuestra musiquita, salsa con Ñol, Magallanes, Chalapita y todo. No todos se cuidan de salsa, pero... ¿Pero es salsero? Sí, netamente, chalaco. 100% de salsa. Y Ñol también le encanta la salsa. El otro era como salsa, salsa. De repente el tío Marcelo no le gustaba, Alejo Valero tampoco, pero... Pero ya, ¿qué van a hacer? Ya, ¿qué van a hacer? Tanto de visita, hermano. Y así fue, pero después se le pasó. Se le pasó al día siguiente, el profe nunca dijo cinco minutos. Vamos a entrenar. Y más, escucha, regresaste al país luego de tu periplo por España, luego de jugar en el Zaragoza, en la Almería, volviste, jugaste en Alianza, jugaste... ¿Te imaginas alguna vez jugada en Alianza? Sí. ¿O no...? A ver, sí, pero yo creo que no fue la mejor presentación. Aparte, había muchas cosas en Alianza en ese momento, ¿no? El equipo venía de... O sea, estaba abajo, estaba abajo. Tenía problemas, estaba jodido. Y yo no llegué también... Pensé que no me iba a costar, y me costó. No, por un tema también de lesión, es un clásico. Las cosas que se manejaban internamente, pero... Yo me acuerdo que el día que fallecieron los enfoques, yo era muy niño, estaba en el colegio. Y de ahí le agarré un cariño a Alianza, ¿no? O sea, muy aparte de yo ser hincha del Boys, a Cristal lo tengo bastante alto por todo lo que me hizo, me formó. Y Alianza sí le tengo un cariño, ¿no? Pero luego de tu paso por Alianza cumpliste el sueño de todo niño, jugar en el equipo del que se hincha, ¿no? O sea, jugaste en Boys. Claro, claro. Y eso, más allá de lo futbolístico, es emotivo. Es bonito porque... ¿Te emocionó? Yo me sentía... No sé si raro, pero sentía que algo no estaba bien porque cuando yo iba a jugar con Cristal al Grau, me enfrentaba al Boys y ahí estaba mi compadre Kukín. Y yo casi siempre nos veíamos. Y me dice, ¿cuándo será el día que juguemos juntos? Y nunca jugamos juntos. Solo viene selección. Entrenamos, nunca se dio. Pero es el sueño del hincha que se vuelve jugador. Claro, es que yo hasta iba a salir de mascota en el Boys. Me llevaron un uniformado a mi papá y le rompí el termo a la época del 84. Y Marco Calderón dijo, ¿quién ha roto el termo? Y se enojó. Y se enojó y ya no... ¡Oh, maña! A ver, gracias, gracias. Epa. ¿Tiene buen diente usted o no? Sí, con lo justo. Con lo justo, gracias. Sí, los huesitos siempre los chumos. Los huesitos hay que chuparlos. Gracias a la gente de mi tercer lugar. Escúchame, bueno, cumpliste el sueño y luego Grecia. Grecia, así me esperó. Pero Grecia, o sea, fueron de los primeros en salir. No, no creo, ¿ah? A ver, ya había salido Sancur, Chino Guamán, Rosales. Pero fueron de la primera camada de jugadores que empezaron a ir a lugares raros, por así decirlo. O sea, se veía un grupo grande en pocos años. Sí, pero... Llegaste a Grecia. Al Pau. Al Pau. ¿Y? O sea, llegaste... Aterrizaste en el aeropuerto. Llegamos a Atenas y... Podrás creerlo. Y eso no me lo ha dejado mentir, Carlos Segar, que tenemos que esperar el vuelo al día siguiente. ¿Tú crees que nos dieron para el hotel? Como turistas, nos echamos ahí en el piso del aeropuerto. Tal cual. Planchita en el aeropuerto. Tal cual. Llegamos, aterrizamos en Atenas y el vuelo salía el día siguiente. Y ya nos echamos ahí como simple turista hasta esperar el vuelo el día siguiente. Ahora, el teatro del griego. ¿Frío? Tienen una forma bien brusca. Y cuando hablan, no hablan, gritan. Estás en un restaurante o algo y yo no quiero enterarme de la otra mesa. Pero te enteras. Y es su forma de ser. Hablan fuerte. Hablan fuerte. Y son bien cerrados. O sea, hablábamos en la previa y yo te contaba que, bueno, yo por una travesía mundialista perdí un vuelo y terminé en Grecia. Yo terminé en Querétaro. Y a mí lo que me impresionó, más allá de todas las chicas que son muy lindas, claramente, claramente. Me quedaría vivir en Grecia, quiero decir. Es que los flacos también... Ahí tienen que estar sin polo. No, ese es el tema. ¿Qué es lo que hacen? La isla. Son todos torvos. O sea, son todos gigantes. Ahora, me decían que son todos gigantes, pero son todos misios, me dijiste. Bueno, eso fue la impresión porque nosotros teníamos un traductor que es español. Y nos pusieron un traductor un cierto tiempo, porque igual nos quedamos seis meses nada más. También tenía problemas el equipo, pero él no decía eso, ¿no? Ustedes ven esos coches, Porsche, Ferrari, y lo ven ahí fumando y con su frappé. Son malmicios. Están tres, cuatro horas ahí sentaditas nada más, con sus gafas y todo. ¿Y tú estabas con tu Nissan del 70? Nosotros no dieron un Nissan Sentra del 70, creo. Que teníamos que ir al gimnasio porque nada hidráulico era ese timón. Ahora, ¿cómo pasó? Porque estoy seguro que ha pasado. Sábado, el equipo juega sábado, les dan libre. Sábado a la noche el Conejo Rebocio en una discoteca en Grecia. ¿Cómo encaraba? No, lo que pasa es que ahí, ahí ya en ese tiempo. No, no, no. El mismo traductor nos invitó. Nos invitó a Bosukia, se llama. Mira cómo seré tan chalaco yo, que fuimos a la reunión esta, una noche, era de un baile típico, y veían que las muchachas pasaban con fuentes de rosas, y las vendían. Y tú comprabas la fuente de rosas. Y cantaban, yo no vendía un carajo, pero ahí tiraba rosas. Eso era, así como aplausos, eran las rosas. Y compraba más tres, cuatro bandejas de... Y terminó de cantar. Y mira cómo seré tan chalaco yo, que terminó de cantar para que venga el otro cantante y agarraba la bandeja y sentaba. ¿Recogía la rosa? ¿Qué estás haciendo? La rosa, ¿para que salga el otro? No, esa es una parte de respeto. Hay que comprar más. Ah, no, está muy caro esto. Yo creo que pensaron que era Messi o era el peruano. Está quedado muy abusivo. Pero, pero, ¿llegaste a salir con alguien en Grecia? No, no, porque ahí ya llegó la mamá de mi hijo. Ah, ok. O sea, la mamá... Ah, llegó ya la marca personal. Claro, y ahí no, ya llegó. Pero igual, como te digo, yo me quedé seis meses. Nada más. ¿Por qué? Porque el equipo estaba en un momento que no tenía presidente. Solamente tenía como diez a once dirigentes. Entonces, del año que teníamos el contrato, solamente seis meses me quedamos. Perdóname, ¿cuál fue el mejor futbolista con el que jugaste? ¿Allá? No, en general, en tu carrera. Poder que pasamos a España. No, pero lo que pasa es que he tenido tantos compañeros muy buenos aquí en España. ¿En España alguno que tú digas la rompía toda? Lo que pasa es que venía con un cartel importantísimo, era sabio. Venía de Real Madrid. Era brasileño, claro. ¿Me entiendes? Después, Gaby Milito, que venía independiente. Y se metió, o sea, en diez minutos se metió ya el equipo a bolsillo. Y era mucho menor que uno y tenía esa capacidad de liderazgo. Y así, Villa lo enfrenté en Sporting de Gijón. Y al año siguiente que ascendimos, él va en el club. El Guaje. Y el Guaje la rompió. O sea, yo creo que él le hacía su contrato por cada gol. Y él quería patear todos los tiros libres, los cortes, todo quería patear. A todos. Obviamente, déjame ir para alguien. ¿Todo quiere llevarte? No, en realidad, no sé su forma de contrato, pero sí sabíamos que quería patear todo. El Guaje, deja para alguien más. ¿Y el más malo? ¿Qué te has dicho? ¿Más malo? Y abusivo. No, no se está viendo, tranquilo. No, más malo. No, no creo que haya tenido más malo. Este le costaba. Lo que pasa es que... El Maximiliano me endaña del equipo. No. Lo que pasa es que, como te decía, en España, sobre todo, le gusta ver el buen fútbol. Y, sobre todo, presionan a los que vienen con ese cartel. Yo tenía un amigo, que bueno, ya no está con nosotros, era un brasilero, Izquierdiña. Era supuestamente el que iba a sustituir a Roberto Carlos. Porque él estaba en el Porto, jugó la Champions con el Porto, fue el mejor lateral izquierdo. Izquierdiña. Izquierdiña. Bueno, falleció hace como 3, 4 años. ¿Y él? Va al Zaragoza. Pero su tema era el peso. Tenía ese problema de peso. Ah, de Aguchi. Y nunca pudo explotar el Izquierdiña que era el del Porto, ¿no? Yo no lo tenía muy mapeado, pero así fue. Y la gente salió encima y toda la semana era lo mismo. ¿Y el jugador qué más te costó marcar? ¿Te volvió loco? De Nilsson, güey. De Nilsson. El de la Gapeta. El de la Sá. El de esa bicicleta. El de la bicicleta. Bicicleta para acá. Bicicleta para acá. Y está en casa. Ya. Ah, la tercera no me... Ni me fui ni para acá ni para acá. Vale, metí un viaje a Nilsson. Eh, tranquilo. Si me hiciste para acá, me hiciste para allá. Estás en mi casa. Tú estás bien, hermano. Es que tú estás local. Y jugábamos con el Betis. Y el míster me dice, ten cuidado. Porque yo estaba jugando el lateral por derecha. Porque yo jugué gran parte también por el lateral. No, si hemos enfrentado. Ya lo conozco. Ya lo conozco. Ni un conozco. Y yo jugaba pegado porque ahí no hay pistas críticas. Yo escuchaba lo que decían. Para el otro lado. Para el otro lado. Dos veces. Y la gente ya como que... Yo iba a sacar su... Su pañuelo. Su pañuelo. Su pañuelo porque saca esta mierda. Saquen este huevo que la está cagando. Claro, ¿no? Ah, no. Y de nuevo me dice, pim, pum. Me quiere hacer. Y me quedo parado y le meto una. Pero una. Buen viaje. Y fue, se fue contra allá. Y la gente... Ya era hora. Ya era hora. Pero bueno, a ver. Y yo escuchaba. Pero es así. Son cosas que pasan. Y con alguno grande así que te habías dicho. Puta, la verdad. A este lo cagé. O sea, que era que llegaba a un partido importante. Que tú dijiste, este no me hizo uno. Es que... La rompí toda en este partido. Lo que pasa... Mayormente me ha pasado con Ronaldo. Con el gordo. Claro, con el gordo. Pero jugando por selección. Más que en Real Madrid. Porque cuando jugamos contra el Real Madrid, yo jugaba lateral. Y los centrales eran Milito y Álvaro. Claro. ¿Me entiendes? Y puta, ver un espectáculo de Ronaldinho era otro. Ese es que tú quieres marcarlo. Te digo, ¡ah! ¿Qué tiras a hacer? No sabes para dónde vas a salir o qué baje te va a hacer. Pero era un espectáculo verlos. Era un espectáculo verlos a ellos en el calentamiento. O sea, en el calentamiento. Salen los equipos. Por un lado Zaragoza y por el otro lado Ponte Real Madrid. Y lo ves a todos. Y lo ves a Roberto Carlos con unas medias cortas. Con su pantorrilla que parece tortuga esa de quito. Volteada. Con su chorcito aquí. La pierna. Una pierna que es así. Como la mía. Igual. ¿Me entiendes? Tu cuerpo. Acá. No, en serio. O sea, era increíble. Y en un momento te dijiste... Miraste alrededor. Viste tanto, mozo. Y dijiste, ¡qué mierda! No, no, no. O sea... O sea, que me saquen de este estadio. Porque la voy a pasar mal. No. No es eso. Pero decir... Al revés. Ahí es donde el futbolista tiene que decir... Acá no tiene que pasar. Algo tengo que hacer. Algo tengo que llamar la atención. Porque hagan lo que hagan ellos. Es igual. Ronaldo no hacía nada. Ponte. Ejemplo. Durante los 70 minutos. Pero le das un cachillo. Te hacía el gol. Y era la figura. En cambio a un obrero. Tiene que estar trabajando desde el primer minuto hasta el 90. Esa es la cuestión. Mirá, son ídolos. Son cranes. Y además eso tiene la magia que te rompían todos. Y tú tenías que ser trabajador. Trabajador. Era un obrero. Yo siempre me consideraba un obrero en los equipos. Yo no me catalogo cranes ni nada. Yo para mí he sido un obrero. Y he tratado de dar lo mejor en cada equipo que he estado. Y en la selección. Yo sí la vivía. O sea, ya era algo ya personal. Que sí. O sea. Yo me sentaba en la pelota el año 82 para ver a Perú. Para ver a Oblitas. A Jerónimo Barbadío. A el tío Héctor Chompita. A todos esos que iban al Mundial. Y yo lloré. Yo lloré cuando Lato Calato nos hizo la fiesta. Polonia Perú nos metió 5 a 0. Eso nunca se movía de mi mente. Yo tenía 5 años. Mi abuelo. Que estaba vivo en ese momento. Le decía a mi abuelo. Cambia esa huevada. Cambia esa huevada. El niño está que llora. Fogo, fogo. Le voy a poner el mar negocio. Pero bueno. Cumpliste el sueño de vestir la camiseta de tu selección. Eso. Es impagable. A mí me hubiera encantado que mi abuelo me viera a jugar. Pero bueno. Ya era muy cochito. Era muy cochito mi abuelo. Para cerrar la etapa futbolística. Y entrar en otros aspectos de tu vida. Porque también has estado necesitado por otras zonas. Por este lado de la pantalla. Te retiraste en el equipo de tus amores. Me retiré en el equipo de mis amores. Se campeonó. Se logró el objetivo. Fui capitán en el momento que estuve jugando. Pero igual. Yo creo que. Me fui tranquilo. O sea. Me fui tranquilo porque. Se dio lo que tú dices. Mi última etapa. Jugar en el boxe. Estar con la gente. Involucrarte. Estar con amigos. Gente de la administrativa. Yo siempre lo digo. Cada equipo tiene su tradición. Cada vestuario tiene lo suyo. El boys es una sensación de. Yo siempre digo. Los partidos en el grau. Tres de la tarde. Una de la tarde. Con las banderas. Mojando a la hinchada. La salsa. La orquesta. La orquesta. O sea. Tiene su. Tiene su lado. Diferente al resto. Y que hace. Que. Que te vincula más. O sea. Vincula más al jugador con el lucha. Lo que pasa es que. Lo bueno en el sentido. Y el malo. Sí, sí. Claro, claro. Lo que pasa es que. Que el boys es un sentimiento de barrio. ¿Me entiendes? No es como ya. Un alianza U. Que ya son. Masas. Son masas. En cambio. El boys ya viene. ¿Por qué? Por mi abuelo. Por mi papá. Por mi tío. Algo casi similar. Como pueda pasar. ¿No? Con municipal. Claro. ¿No? Que viene de un arrastre de familia. O de mi tío. Y porque vivo en el Callao. Porque. Eso es verdad. O sea. Yo te cuento una anécdota. Y justo lo hablaba con. Con mi compadre Puchungo. El día. Que fallece. Mi compadre Cuquín. O sea. Ahí los barrios estaban partidos. El lacar. No se podía ver con el lacar. Y el lacar con el lacar. Y así viceversa. Y Cuquín fue el único. Personaje de fútbol. Chalaco. Que unió a todos. Niños. De 8 o 10 años. Que en. Su mente. Lo habían visto a Carlos Cuquín Flores. Y lloraban. Lloraban los niños. ¿Qué sentimientos? Lloraban. No Cuquín. No solamente Cuquín. Cuquín. No. ¿Por qué? Porque por el padre. Por el tío. Por un tío. Eso es lo que hizo Carlos Cuquín Flores. No lo ha hecho ningún político. Y lo hizo Carlos Cuquín. Imagínate. O sea. El callao lloró. El callao lloró. Lloró. Y lo sigue. Bueno. Lo sigue. Lo sigue teniendo ahí. A Carlitos como. Como un símbolo. De la Sport Boys. Y obviamente. Para que quede también. Que. Que el Chalaco puede. Puede triunfar. Y puede triunfar en cualquier aspecto. No solamente en el fútbol. Y tiene todas las condiciones. Solamente eso. Pero. Pero esa sí. Sí. Lo de Carlos. Lamentable. No más descanso. Pero sí. Sin duda alguna fue. Era jodido. No. Era jodido. Era un crack. Un crack. Era fantástico. Tenía un corazón. Tenía una zurda. Mágica. O sea. Tenía una zurda fantástica. Que ahora poco se ve. Sacamos de la etapa futbolística. Yo te contaba en la prueba. Yo estaba en 2011. Vivía en Buenos Aires. Ah. Estaba. Fui a estudiar. Todo bien. Y de repente me llama mi hermano. Y me dice. El conejo es capitán. Yo le dije. Capitán el conejo. Volvió al boys. Capitán de cristal. No. Me dice. Capitán del equipo rojo. Me dice. Capitán del equipo rojo. Combate. Combate bacán. Combate bacán. Fuiste de los pioneros. O sea. De los que se han sumado. Nada hermano. El primero ahí. Adelante. Ahora. Yo te pregunto. ¿Te gusta más el invierno? O eres más del verano. Más de hecho que te gusta el sol. La verdad es que es templadito. No la caso. No la caso. No la caso. Sí, sé que el sol me habla. Pero no. Yo como soy este colorete. Ahí va. Me cae el sol y me tengo que ponerme bloqueador. ¿Qué tal tu etapa en combate? Bien. Algo diferente. Yo al principio no iba a estar en combate. Iba a estar Maicelo. Pero Maicelo tenía unas peleas programadas. Ya. Y me salen llamando. La producción. Porque antes de combate había otro programa. Que fue un fiasco. Calle de Cielo. No, no, no. Que de té, que de qué. Algo de qué. Ya. Fue un fiasco. Salió que al aire salió una semana o dos semanas creo. Fue un fiasco. Entonces hicieron el tema de combate. Y ahí es donde a mí me llaman. Pero yo digo, ¿pero por qué me llaman a mí? Yo tengo 34, 35 años. Como jóvenes. No, sí. Queremos tener tres personalidades conocidas. Por un lado y por el otro lado. Ay, ya, che. Pero ellos estaban ensayando. Entonces ya. Hablamos todos. Cerró todo. Y me senté en el programa este. Y este. Y los chicos estaban ya. Estaban como tú, ¿no? Raquel La Rosa. Pero después ya se fueron. Bueno, claro. Ah, se metían sus. Se metían sus. Claro, bueno. Se meten sus. No era mentira. Se meten sus. Katy Sáenz te habrá dicho, seguro. No, no, no le pregunté si se metían o no. Katy, la verdad. Pero no, pero arrancaste esa etapa y. Arranqué esa etapa. Porque yo había bailado el año anterior en el gran show. Ahí vamos a llegar también. Ah, sí. Pues te has salteado. No, no. Tranquilo, tranquilo. Y este. Y bien, bien. Los chicos me respetaban. ¿Eras picón? Yo soy muy picón. ¿Me has mechado? Me he mechado fuera de cámara, sí. Pero me aguantaba. He roto también un par de. ¿Cómo se llama? De backings. De vanes o cualquier cosa. Porque tenía la niña, pero almidla. ¿Con quién te me echabas? Así que tú digas. O sea, no, no. De buena onda. No, no, no. No golpes, pero con quién te agarraste. Así que digas a la puta. Una vez con un chico, Daniel Escamarone. Y ahora está así. Por su casa. Todo bien. Era brumita. Era brumita. El chico era loco. O sea, que eran jóvenes. Entonces, hasta que estar en ese sentido luego. Tienes que respetar. La compadre, soy capitán. Ah, que yo voy a hacer esto. Típico de que crees, ¿no? Pero después ya damos un abrazo y todo. Porque nunca, nunca me he ido a los golpes. No me he ido a los golpes. No, no. Pero le he puesto en su lugar, sí. A Zumbita. A Mario Rivarren. Porque lo que pasa es que. Que claro. En esa época los muchachos querían ser un hombre. Es normal. Y tú sabes que todo esto es reality. Y al ser reality tienen que buscar polémicas. Pero se fueron para el lado equivocado. Conmigo, como alguien que no vas a tener nunca. ¿No entrabas en el... No tenía, por ejemplo. Además que eran edades diferentes también. Yo tenía 33, tenía 34, 35. Claro, ellos eran chicos de 20 años. Ellos tenían 20 años. Era como un vestuario, básicamente. ¿No? Era como manejar el vestuario y tú eras el capitán. Mira, ya no cambio pañales hace qué. Hace cuatro años que no cambio pañales. Tres años. Imagínate que iba a cambiar pañales. ¿Ah? ¿Se ha cambiado pañales? Yo sí. ¿Qué? Estoy experto. Tengo cinco balones. ¿Cómo no va a cambiar pañales? Bravo, cinco. Claro. Me dijo el último que tiene tu peso. Pero tiene tres años. Pero tiene tres años. Cuatro, cuatro. Escúchame. ¿Y por qué hablas del sol? No, no, no. No te pongas tranquilo. No, tranquilo. ¿Hablas del sol? Del sol. ¿A ti qué te gusta? ¿El sol o el... A mí yo soy más de la playa. Esto se ha quedado traumado con Grecia. No, escúchame. ¿Encontrás el amor? O sea, no sé. No sé el amor. Sí. Y te soy sincero. Eso no es pauteado. Eso no es arreglado. Conmigo no iba a eso. Claro. O sea, eso fue algo... Yo era un tipo soltero en ese momento. Y salió, salió de conocer a Michelle. Me pareció una chica espectacular, ¿no? De su familia, sus hermanas, todo, todo. O sea, sí. Fue algo corto, pero... Pero bonito. Que no fue algo que me decía, oye, haz algo con ella. O viceversa, ¿me entiendes? Pero sí, sí. Fue algo bonito porque en realidad era la primera vez que yo salía en pantallas de televisión a decir, ¿no? Que iba a conocer una relación. Yo nunca lo he hecho en mi vida. O sea, nunca me ha gustado exponerme. Pero se dio ese momento porque lo sentí así. Me dijiste algo, me quedo. ¿No fue algo pauteado? Claro. ¿En algún momento, en realidad, se pauteaban cosas tipo... O sea, ¿se forzaban relaciones? Yo he visto y he escuchado que sí. Pero no, no creo en algún momento. Pero yo sí he visto, ¿ah? Y yo me maté de risa. Y tú decías, acá yo no entro. No, acá yo no. Yo no podía entrar porque... Porque mis hijos estaban pequeños. Mis hijos tenían, en esa época, tenían... Justo cuando me hicieron mi último programa, salieron mis niños. Están, ahora tienen 14, está más grande que yo. En ese tiempo tenían 4 o 5 años. 4 o 5 añitos. ¿Y cómo es el conejo? Porque hablábamos del amor. ¿Cómo es el conejo en el amor? ¿Eres romántico? ¿No eres romántico? ¿Te gusta? ¿Eres detallista? Hay gente a la que te gusta que sean detallistas. Lo que pasa es que soy malísimo. Mi mujer se queja porque yo soy malísimo con el tema de los detalles. Quiero hacer algo... Es querido, hermano. Y me sale mal, no. Me sale mal porque me pesca, hombre. Ah, ya. Yo quiero hacer un regalito o algo detalloso porque ella sí es detallista conmigo. Tiene esa nota de un reloj o de algo que ella le inspire. Y a veces tengo que tener hasta tiempo para hacerlo porque... ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Es como que, claro, déjame tranquilo. Déjame tranquilo que hay algo, claro. Claro, estoy preparando el regalo. Sí, pero sí, o sea, soy tal cual. A mí eso es mucho florito de... Ah, no. Tú vas a ir... Las cosas como son. Y su salsita. Si nos reímos, chévere, ¿me entiendes? Y su salsita. Y mi salsa. Eso fue así como si usted es mi señora, vean. Ah, me entiendo. Ah, man. Ah, bien, bien. Ahí me entienden los pasos. Bueno, hablando de meter pasos, estuviste... Nos salteamos, pero sí, estuviste, bailaste con la chica. En el gran show. Hasta que el gran show, a mí sí me dio miedo, porque era mi primera vez que hacía algo que no era el fútbol. Y yo lo hice más por un tema social, porque para mí lo primero es, ¿para qué es esto? ¿No? Y era algo social. El gran show se realizaba para hacer algo social. Y por ahí como que me inspiró un poquito de confianza. Pero cuando un sábado, antes que cabe, o que era la final, tenía que presentar a los nuevos participantes y nos metieron en un sitio donde estaban más que los participantes. Estaba Belén, estaba Rebeca Escriben, estaba Jaime Cuadra, Quién te habla. Y eran como ocho más. Fernando Rocarrey. Y yo llegué el segundo, fui el segundo. Yo no conocía nadie. Y estábamos, una sala así, una sala tal cual. Hola, ¿qué tal? La misma producción te llevaba y te enjaulaba y no podías salir. Y comenzaban a llegar y saludaban, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y fue tanto mi nervio que comencé a retroceder. Y ya me estaban dando media vuelta, iba a abrir, iba a salir y estaban ahí tres de seguridad. Te lo juro que me cagaba, me cagaba de miedo. Pero previo a eso, porque yo había firmado un contrato, yo le dije Gisela. Gisela no te va a dejar, Gisela le digo, te pido un gran favor. Ya, yo voy a bailar. Ya que están tan insistidos, yo voy a bailar. Pero eso sí, no me saques a la primera porque no quiero hacer la vergüenza. Jaja, se mató. ¿No quiso, no quiero arroche? Claro mismo, había pasado el puma, fue el primero. Bueno, ya con eso, la barra estaba bajita. No, pero el puma fue que rompió el mito de ahí, estaba el puma. Después estaba Yulinho, Percy, y así un Roberto. Después de Roberto llego yo. Pero ya quería escuchar, si estuvo el puma, estuvo Roberto, la barra estaba bajita. No, está bien. No, pero el puma le llama, oh, compadre, tú has ganado todo lo que tú quieras. Pero se acuerdan de mi paso. El paso de la balagua, claro. Claro. Me dio una vergüenza ese paso. ¿El paso de regoce cuál era? No, mi piernita. El paso de la conejo. Mi pierna. No, pero te fue bien, escúchame. Me fue bien por la gente también, porque yo me enfrenté a Belén y a Jan Frank. Y yo estaba con la chinita, que la chinita tenía 16 años. Fabiánez, ¿no? Fabiánez, Jaya Chida. Pero yo creo y siento que si hubiera sido por baile, nos mataron. Bueno, nos mataban. Pero en ese tiempo era el tema de los votos. Yo recién había terminado de jugar fútbol. ¿Qué doy de ganarse de la gente? ¿A poco se puede esto? No, pero digo, el carisma, la forma como soy yo. Y la gente votaba por mí. Entonces, en ese tiempo, más que baile, era el tema también de la gente. Porque yo hice el esfuerzo de bailar. O sea, podrías decir tú que no le ganaste a Zidane, pero le ganaste a la Zidane del baile, que es Belén Esteves. Y le hice guacha. Y le hice guacha. Ah, bueno, a Zidane. Ojo. A Zidane. Pero bueno, una línea de experiencia, entonces, también. Bolita. Me quedé, perdón, seis meses. Gisela me decía, ¿ya ves? Te querías ir a la primera. ¿Y tú no querías? A ver, un poco más si le sacabas el micro a Gisela. Gisela, comés. Ahora, ha pasado el tiempo, bueno, pasó lo de combate. Me contabas que, bueno, estabas en el gobierno regional. Bueno, estás como embajador de la federación también. Ahora que ves tantos formatos, porque se ha ampliado el universo, no solamente televisivo, sino también a través de las redes. Integrar un panel, verte de este lado como comentarista, ¿en algún futuro te ves o no? No me parece una mala idea, primero porque después de combate, tenía la oportunidad de seguir en combate o de tomar una decisión. Y se me abrió una puerta importante de algo que a mí sí me gustaba, o me gustan, que es el deporte, el fútbol. Y bueno, Aldo Miyachiro me invitó para hacer todos los bravos, que no duró mucho. Canal 5, todos los sábados, estaba el Chorri, Puchungo, Quien te habla, el gran futbolista Martín Arredondo. Pamela, Pamela Mármol. Y hicimos un programa bonito, entretenido, los sábados. Y bueno, de ahí se llega a cortar ese programa. Igual con ese equipo también, si no era sábado de la noche. No, no, porque no era la noche, era la tarde. No iba a ser domingo tampoco. No, no, era sábado... Arrancando temprano, la previa. Dos de la tarde, algo así. Pero bueno, se dio por otras circunstancias, no se siguió. Y después pasó un tiempo y comenzó a hacer este radio. Me gustó. Le estoy muy agradecido, bueno, que Dios lo tenga su santa gloria a Pierre Manrique, ¿no? Que me llevó y hicimos la voz de fútbol. Bueno, aprovecho de mandarle un saludo a todos mis compañeros. Fue el día de periodistas míos. Fue un posteo, un posteo, gracias. Fue un posteo y si no, Pierre, un genio. Un genio, la verdad que un genio. Y para mí era algo novedoso, ¿no? Porque él tenía su forma de su grupo, del grupo de periodistas. Porque yo no soy periodista. Podía comentar y dar mi punto de vista. ¿Cómo le gustaba que todo sea a la perfección, no? Yo te voy a tener una anécdota cortita de Pierre. Yo cuando vivía en Argentina, tenía un amigo mío, que estudiaba periodismo. Yo no fui a estudiar para ser técnico de menores. Y lo conocí en un restaurante. Ese chico trabajaba en un restaurante. Y le dijo, ah, sí. Pierre fue a comer y le dijo, ah, ¿dónde eres? Ah, yo soy de Perú. Ah, mire, ¿qué has venido a hacer? No, he venido acá a trabajar. Bueno, me estoy ganando la vida en el restaurante. Escribe. Le dio su número, todo. Le escribió el chico y lo ayudó bastante. O sea, hablaba muy bien de Pierre, claramente, ¿no? Ese chico le escribió. Pierre en Argentina, y trabajaba en esa época en Radio Rivadavia. Rivadavia, sí. Y lo ayudó, lo ayudó mucho. Así que habla muy bien de él, la verdad. Cuando ya lo vi acá, primero conocía. ¿Pero quién es? ¿Pero un punk, no? No, 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 no. Ah. Un chico, un N, que fue, lo ayudó en su momento. Pero sí, la verdad que es muy buena persona. Cuando la gente habla bien de la gente, es por algo, hermano. Sí. Y a mí una cosa que me impresionó fue cuando a uno de los muchachos le llamó el... Porque soltaron una nota y que no era verídica. Y se puso, pero... Ah, yo lo desconocí a Pierre. Fuimos al corte y Pierre dijo, coño, me ha dado esta noticia, por el amor de Dios. Yo no puedo dar la cara. Porque era muy brutal y él tenía los contactos. Pero le dieron ese contacto, le dieron información que al último llegamos al aire, salimos al aire y pidió disculpas respectivas. No podía dar la información, no se verás. Terminó, terminó el programa. Pierre hizo una reunión, estaba, pero, loco, loco. Y yo lo miraba. Ah, no con miedo, pero sí no podía yo meterme porque solamente escuchaba. Y después terminó, se relajó un poco, lo llamó a un costado. Le dije, mira, yo le dije, Pierre, creo que se te puso un poco la mano. Y eres un grupo y... Sí, tienes razón. Me hizo caso, o sea, para que Pierre... O sea, primero, que me motaba. No, pero... Pero no, ¿eh? Pero fue el caballero, habló con el muchacho, pero se relajó y todo bien. O sea, a mí me gustó eso, ¿no? De que así como todo un profesional que es, el que yo... Yo, Miguel Reboza, le diga algo a Pierre, ¿no? Que no me apareció y lo aceptara y quiera marcha atrás, para mí fue lo máximo. ¿Y te ves de este lado, entonces? ¿En algún futuro? En algún momento seguro que sí, seguro que sí. Pero ya, por Diego, Diego no, porque si no sería la segunda guacha que hago, Diego. Por favor, cuidado con el señor Reballo. Me encanta, me encanta cuando Diego... Lo veo en ese lado y muy preparado, o sea... Hay que prepararse. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Ahora, para cerrar, Miguel, y agradecerte por la entrevista. Has sido capitán, has jugado en equipos grandes, has jugado en el extranjero, has ganado un concurso de baile, has sido capitán en un concurso de competencias. ¿Crees que la vida te ha dado enemigos? ¿Te ha dado gente que quizás te haya querido poner trabas a lo largo de tu carrera o a lo largo de los distintos lugares en los que has estado? Sí, de todo. En este mundo de todo. Pero la verdad que yo me conozco y a mí me importa un bledo lo que hablen o dejen de hablar, ¿no? Mientras no se metan con los míos, con mis hijos, con mi familia, yo voy la vida para adelante. O sea, como dice Héctor Lavoz, mira para adelante. Y nada más. Pero yo creo que sí, siempre hay detractores, siempre hay gente que no le cae porque no eres una piedrita de oro como para que todos te gusten. Pero a mí, mientras no haya un faltamiento de respeto... ¿Y te hagas amigos? Sí, muchos. Muchos. Y también hay decepciones, ojo, porque también hay veces que tú piensas que son tus amigos y te decepcionas. ¿Pero qué puedes hacer? Me pusieron que tenés amigos que te dio el fútbol. Hasta que de repente no los nombro y... No, pero algunos, algunos. Es que tengo muchos, o sea, muchos, muchos... ¿Puchungo es un amigo tuyo? Puchungo, sí. Porque yo... Vivíamos cerca. Obviamente son seis años de diferencia, pero... Pero después ya es cuando comenzamos a frecuentar, cuando yo ya estaba mucho más grande y tenía un nombre. Me hicimos muy, muy buenos amigos y es una persona a la cual yo puedo confiar. Creo que él también. Fuente. Con Cuto, de los diez años. Tengo amigos que no son conocidos, que son mis amigos. Pero de los conocidos, Puchungo, Cuto... El Pato Cabanías, al cual le tengo un aprecio porque yo cuando me inicié en la calle jugando fulbito o fútbol, yo jugaba así. Yo me quería el Pato Cabanías. Y él lo sabe. El Pato juega con una calidad. No, tremendo, tremendo. Y así son malos. El mejor jugador de fútbol, siete fulbitos que yo he visto en mi vida, hacía lo que se le daba la gana. Es un espectáculo. Y es un espectáculo. Se te paga la entrada. Se te paga la entrada. Claro. Y bueno, la Michelera o Sport Callao, que siempre hemos jugado con ese nombre, tiene el orgullo de tener un campeón del 84. Ahora van a estar. ¿Esos chicos? ¿Va a estar? No, yo creo que voy a apoyar, pero por fuera. Por fuera. No, no, está bien. El Pato yo creo que sí. El Pato sí. El Pato sí. No, es un lujo verlo al Pato, verlo a Carbona. Ah, el cabezón también. El guachero, ese es el guachero. Y este medio, o sea, Combate, el Grand Show, ¿te dio amigos también o no? Amistades. Amistades. Muy buenas amistades. Me hice de... O sea, de lo que era mi habitual, lo mío, que era el fútbol. Perdón, ¿te llaman uno de los chicos del reality? No, no, no. Pero hay un chico que sí me escribe, pero no es de reality, pero era del baile. Que vivía en Chiclayo, a veces baja, hincha de Alianza. Si la veo acá al endijo, la saludo porque es manía de tiempo. Pero no tengo contactos ya con... ¿Con Michelle o con él? Con Michelle nunca tuve su número después de lo que pasó, pero me he cruzado con su mamá, me he cruzado con su papá, con su hermana y... ¿Y la mejor? No, calidad de razón. O sea, yo hablar de alguien, sobre todo de Michelle, no, porque igual no hubo una de maldad. No, no, terminan las cosas, terminan. No, es que solo a veces se apaga, dicen. Miguel, un placer, un placer tenerte. Te mando lindo. Gracias. Espero que la haya pasado bonito. No, sí, chévere. Sí. Ah, que se apague la cámara, sí. Llámalo al escamarón, Esteban. Fíjate el regocio, Esteban con nosotros en el tiempo muerto. Este programa llega gracias a... Mi tercer lugar surco. Flash Score.